¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería, simplemente dije que me gustabas. Ah, pero no importa, la venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce. Me engañé, te creí arrepentida, con tu orgullo partido en pedazos. Pero todo, todo fue mentira, la venganza te trajo a mis brazos. Hoy fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Soy humilde, lo sé por mi pobreza, no quieres darme ni un poquito de tu amor. Sé que tú contemplas tu belleza, y la riqueza que te ofrece solo amor. Juguete es el amor, porque en la vida, como un juego se engaña el corazón. Yo como un niño, me enamoré de un imposible, estás jugando con mi vida y con mi amor. Juguete es el amor, porque en la vida, como un juego se engaña el corazón. Yo como un niño, me enamoré de un imposible, estás jugando con mi vida y con mi amor. Dios mío. No sé, 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 que tienes tu boca. Que domina en mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiemblo Ya sé en que me sientes clavo Y amo en el universo Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía De una mañana de sol Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida En nuestra melodía En nuestra melodía Testigo de ese amor Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Que jamás te olvidaré Que en nuestro nido La tormenta no podrá Llevar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito Hoy necesito De tu forma De vivir No quiero estar Tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso Vida Yo te amo Tú me amas Yo te amo Tú me amas Yo te amo